¡Bienvenidos a la mesa más famosa de todo México, compadres! Porque aquí se comenta, aquí se comenta lo malo, se comenta lo bueno. ¿Y dónde está mi silla? ¿Cuál silla quieres? Pues la silla que me mandaron. O sea, a mí la producción me dijo, tu silla va a ser azul, grande, con dos camaritas. Fueron covisionarios. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se dejaron el boquete aquí, la baja, el boquetón para que se sienten. ¿Cree que usted, señora hermosa, se merece esto? No. Yo aquí quiero, ahorita voy aquí a parar a Jesucristo y me voy a sentar yo. ¿Sí o no? Discúlpame bastante, pero yo aquí te falta todavía ponerte las rodilleras muchos años para ver si... Ay, la rodillera. Bueno, oye, pues yo sé que quieres participar con la conducción porque se ha hecho viral. Claro. Pero no nos quites el lugar. No, no, ustedes aquí, mi respeto, de verdad, aquí sentaditos y aquí paradichos. Oye, pero porque dice que ella como, que él como gala, que de perra de cadena gorda, que perra de ocho chichos, que no sé qué. Bueno, pues vamos a iniciar platicando sobre todo de la casa de los famosos, las situaciones de las nominaciones, las nominaciones, que bueno, vamos a estar desmenuzando esta mañana. Félix, adelante. Mi estimadísimo, mira, la verdad es de que hablando de los nominados, la percepción que se tiene adentro de la casa de Ricardo Peralta es muy diferente de la percepción que se tiene afuera. Y te voy a decir una cosa, ya está con pasión siento por él, porque él cree que está fortísimo y la verdad es que no lo ha nominado porque no se están dando cuenta de lo que está pasando afuera. Y toda su actitud, la verdad, le está generando muchísimos haters afuera de la casa. Ya quiero verlo cuando salga a ver qué le va a pasar a Ricardo Peralta, mi querido. Vamos a ver qué pasa. Está muy seguro, Ricardo, que su fandom va a salvar a Sean. Sean, volvemos a lo mismo. Él ya trae la estrella de que no tiene el apoyo, pero tiene suerte. Entonces tenemos que hacer algo para que no vaya a salvarse, porque si no se salva, sale Sean. Y lo siento, pero Gomita puede quedarse una semana más, pero ya no se puede quedar, porque se estaba peluchando. Ya todo estaba lleno de pelos y cómela, cómela y los pelos. Oye, ¿por qué voltas mucho a ver la pantalla? Porque estoy viendo aquí a Agustín sin camisa, pero nada que ver, amiga. Nada que ver, ni para un domingo, ni para nada. Está más bueno por mucho venir. Gomita, te queremos bien rato, ya te vas a ir, hermana. Ya te vas el domingo, adiós. Mira el pelo ahí. Oye, ¿dónde está? Aquí traigo. Esa es la nueva imagen de la representación de la envidia. ¿O qué? Exactamente. Es una persona muy envidiosa, muy insegura, pero Sean también ya sabe, ya siente pasitos. Ya como que está coordinando que no tiene mucho que ver ahí. Oye, Chivis, estás muy enganchada con cierto tema. Mira, a mí lo que me gusta, voy a decir algo positivo de Mayito, que ya llegó al millón, número uno, aplausos. ¡Eso! El público regiomontano tenemos el poder y Mayito se está comiendo a todos los de la casa. ¿Por qué? Porque hace la comida deliciosa y hasta el Adrián Marcelo AM le dijo, gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿sabes qué? Mayito está fuerte, ¿verdad, mi querida Pris? Demasiado. Mayito, despreocúpese. Como la canción. Despreocúpese, Mayito. Ahorita le está bien, él está positivo en abrecaminos, entonces vamos a ver. Pero Mayito no tiene problema ahorita. Aquí lo interesante es saber las vibras, las energías. Este mismo es vibrosa. Desde que llegó, quieres quedarte con mi silla, no te hagas. Bueno, sí, la verdad, sí, no. Sí, no, ¿verdad? Ya dijiste que Fernando, el productor, que te dijo que vinieras y que Miguel, el nalgón, que te dijo que te sentaras aquí, que no sé qué. O sea, tú andas ligándote aquí a todo el mundo. Hermana, pues es que la que no, acá no avanza, ¿verdad? Y yo quiero avanzar, hermana. De cama en cama. Hasta pasteles nos trajeron. De cama en cama, de cama en cama hasta la fama. Claro, y soporta, Mariana, soporta. Mariana, si quieres avanzar, de repente te puede pasar esto y que lo puedo, y que lo puedo. Oye, pero de verdad. Ya no quiero ganar el dinero en forma de ser, ya no puedo, ya no. Qué fuerte. Oye, yo sí me he querido pasar, pero no, ya tienen pareja y ya están ocupadas. Yo sí quería concentrarnos un poquito en lo del próximo domingo. Vamos a echar las buenas vibras porque ya comentó Pesila Gitana en la emisión pasada que decían y gomitaron a mi nada, ya cumplió. Ahora quiero saber ahorita, el día de hoy, ¿qué me marca la energía? Eso. Vamos a ver. Ya, no, ahí es la buena. Nunca se equivoca. Fíjate, pero se me sale una mujer, pero yo digo que aquí las cartas me están diciendo que gomita puede ser la que salga. Sí, la peluche es esta. Y la tendencia es que, ¿shan gomita? Shan gomita. Pero no se equivoca, Pris. A ver, dime si el becho macho y el papacho y el arrimón que hubo entre Agustina, que yo la veo más comadre que todas las de aquí de Genta Regián, y la más femenina que todas, la güera, y esta gala la veo más vato que vieja. Ahí los veo al revés, manita. Que sí fue cierto. ¿Hubo pachurrón o no, arrumaco? Hubo arrumaco. Sí, hubo. Sí, hubo ahí como que... O sea, uno en un papel opuesto al otro. Sí. Fíjate. Fíjense. Fíjense. Mira, fíjate lo que está diciendo. Los dos son vi. Los dos son vi, por eso yo... Ah, por eso. Yo no le veo la testosterona, manita, a la Agustina. No, la tiene más gala. Más gala. Gala se la trae bien arriba. Y fíjense, ahora que salga gomita de la casa, va a salir corriendo, pero al psicólogo y al psiquiatra... No, 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 al cirujano, porque ya te rebotó la alcacía. Oye, la chava la desprecian. Gomita cae en el hospital. Sí, claro. La gomita va a traer una depresión, va a caer en el hospital y va a haber algo que tiene que ver con ella por algo fuerte que va a vivir cuando salga de esa casa. Sí, lo voy a ver. No lo va a soportar. Porque hasta el aburridísimo de Agustín la rechaza. O sea, pobre gomita. Directito al perfilado mandibular. La gomita y la agustina. Pues qué cosas con la casa de los famosos México. El próximo domingo es otra eliminación más. Por último, para cerrar el tema, ¿quién sale para ti? Quién sale, se va a gomita. Se quedamos bien harto, gomita. Mira, a ver, yo te pongo la mano, quítamela. A ver. Qué feo. Imagínate, sí, que yo te quiera agarrar y me la... Bueno, ¿ves? Esa historia, continúenla. Continuamos con mucho más aquí en la casa de gente regia. ¡Como tú! ¡Qué maravilloso!